Omar Vega y Omar Barbecho llegaron a Machala con la puesta en escena titulada Morrongo y luego de esta presentación tuvieron un foro abierto con el público asistente. Claro, más que personaje en sí es como, bueno yo no la defino como personaje en sí, sino también las experiencias que Omar interpreta para cada presentación que tiene. Entonces, cada presentación es diferente y me tomó como unos 7 meses, 3 investigación, constantemente, o sea, te despiertas pensando en qué vas a indagar, almuerzas, desayunas, meriendas, nuevamente te duermes pensando en lo mismo, te despiertas a lo tarde en lo mismo y estás constantemente. Entonces, piensas en otra cosa pero le pones en una situación de clown. Este personaje conlleva dos fuerzas, tanto buena y tanto mala. En clown existe la nariz roja, que es Omar especializado totalmente. Y a la nariz negra jugando un poco más a lo oscuro, pero no mal, sino la sátira, burlándose del otro, el sarcasmo, la violencia, pero tonta. Seamos realistas. Me voy a cortar una mano y me va a aparecer otra mano porque lo va a plantar. Un niño va a pensar, no sé, yo el niño pensaba que con las monedas plantaba y salía un árbol de dinero. La inocencia de este personaje es tan linda cuando yo vi en sus inicios y dije, ¿por qué no buscarle el otro lado? ¿Por qué no romper reglas? Como lo acabaste de decir tanto en el lenguaje, si no ponemos nada o una caca. No, rompelo y ya, aquí está el resultado. Morrongo en su significado es solapado, tapado, mojigato. Ahí está. Entonces, ahí viene el dichoso personaje que para mí es un personaje súper raro, pero es otra cosa. Margo lo he hecho en la vida real, otra cosa y verlo morrón. Qué lindo, pobrecito. Está raro, pero sí existe. Sí, ahí está. Más que éxito, yo creo como un constante devenir de cosas que está haciendo este personaje. Entonces, cada presentación que va teniendo va adquiriendo nuevas sensaciones, nuevas emociones que al tú estar interpretando o viviendo esa situación, porque en realidad tú vives en ese momento. Porque ninguna función es igual, entonces cada público es diferente y es muy lindo porque tú te conectas con esa persona y tratas de que esa persona también sienta y no buscas imitar, sino buscas vivir, que es muy diferente imitar que vivir la situación. De hecho, sí, eso requiere, por ejemplo, algún calentamiento de voz, calentamiento físico, corporal, y ahí mezclas, como estábamos hablando antes, jugar con los tonos de voz, mezclar todo esto, emociones, te pones en la situación, entonces te metes tú en un mundo que es completamente hermético por ese momento, pero sabes que alrededor tienes público o gente que te va a observar, entonces vas con, bueno sí, vas con esta especie de objetivo y con este deseo hacia donde va morongo, entonces ahí es a donde te lleva a convertirte y a concentrarte contigo mismo. Entonces ahí es donde yo a veces digo, a veces cuando estoy yo ensayando y poniéndome en una situación, digo, despirma, tranquilo, ya sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes cómo lo vas a hacer, entonces ahí está la situación y vos te preguntas, ya sé que tengo que irme acá a coger la flor, pero cómo lo voy a hacer es lo más interesante, entonces eso es muy rico también de tú descubrir en ese proceso y también cuando estás ensayando, porque una cosa es ensayar ya con los objetos y otra cosa ensayar con los elementos que otra cosa es ensayar sin los elementos, entonces ensayo con los elementos y sin los elementos y eso te da nuevas cosas que tú descubres. Claro, el proceso de recalentamiento de igual forma creo yo que debe ser muy fundamental y indispensable para cada actor, si no calientas no sirve, disculpenme si lo digo así, porque debes calentar vos, debes calentar nuestra facial, debes calentar físico, debes calentar totalmente la puesta en bicicleta, porque si nosotros pasamos desapercibido ese escaloncito, lo que vamos a ver es un trabajo improvisado y eso no sirve. Bueno, sin más palabras, muchísimas gracias público presente, esto fue Morrongo, bajo la dramaturgia, codirección y actuación de Omar Borbecho, por favor otra vez aplauso. Bueno, este, quiero, ¿quién es la dirección de Omar? Ah sí, mi dirección, bueno, esta presentación se la voy a dedicar a una persona que no se encuentra aquí, que está arriba, y bueno, espero que nos vive siempre y que esa luz esté en todas partes, o sea, que el teatro nunca muera, que el teatro siempre avance. Muchas gracias, que tengan lindas.